Hola y bienvenidos fans del VGames, hoy de todos estamos aquí en... Eh... Sam, soy Ty Hartman. Hola. Te mando el hijo como usar el brazalete. Sí, claro. Con un tabulador. Ah, puede... Que le apresenta. Ah, se puede cambiar el sitio de las botas. Ah, está ahí. Vale, entonces hay que hacer como una mini ruta, ¿no? Para ver por dónde podemos ir. Capital Nox City. Podemos dibujarnos como rutas, ¿no? Hay que ir hasta ahí primero. Y luego supongo que hasta ahí. Y lo de ahí, ahí. ¿Ha llorado? Ya, bueno. Hostia. Es que a veces avancea más de un lado a otro, que ha cargado más. Yo te he adquirido por sacrificio aquí para esterilizarte. La madre que me parió. La presidenta, Bridget Strand, simbolizaba el reconstruccionismo. No, si me ve esa de la turra, también. Un país destrozado y con su gente dispersa a los cuatro vientos, nunca dejó de creer que podíamos volver a unirnos. La gente tenía la esperanza de que Estados Unidos resurgiera porque creían en ella. Creemos que es posible reconstruir el país. América sigue viva, junto al espíritu inmortal de Bridget. Que tengas buen viaje. En fin. Por como he marcado, primero hay que ir a... Primero hay que ir a... A B, luego a C. B, C y luego A. No me atrevo a correr, quiero decir... Vale, ve para allá. Así estoy corriendo. ¿Y eso? ¡Eh, eh, eh! Entonces hay coral. Joder. Me miese en la presidencia. Eh... ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí se ve una repetición de... ¡Ah! Vale. Joder, desde luego el juego es... Abrumador es la palabra. De tamaño y de todo. Me voy a tomar... Me voy a tomar muy en calma, ¿eh? Es decir... Grabaré un capítulo de vez en cuando... Tardará en subirse... Por supuesto. Joder, qué profundo. Uéh. ¡Un capítulo de vez en cuando se... ...dónde se... Uéh. No, 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 no. No, 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 no. Y el C está por allí. Aquí es donde van a estar los... ¿Aquí es una escalera? Escalete, pues se ha ocupado, ¿sabes? Escalete, ¿no? Oh, vale. Vale, iconos azules bien, amarillos vale y rojos es chungo, de riesgo. ¿Estos son los objetos que han puesto otros jugadores? Sí, ¿no? Bueno, no, Igor será como uno de ellos. ¡Ay, no! A ver... Vamos a ir poquito a poquito. ¿Qué hay una cuerda? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ese soy yo! ¡Oh, oh, 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 oh! Sí. Pues no había enemigos entonces. Vale, o sea, literalmente clic izquierdo y clic derecho es agarrar derecha, agarrar izquierda. Ah, bueno, pero no hace falta, ¿no? Sí tengo que dejar de jugar, vale. ¡No hay! Vale, les voy bien un poquito, no mucho. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy contemplativo. ¡Ah, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah, dormos, no! ¿Había otra carga? El bebé. No es posible repararlo. Y sin la cápsula no sobrevivirá. Compadécete. Pero la decisión está tomada. Tiene que desaparecer. El director aprobó la orden. Uy, uy, uy. Uy, uy. No sé cómo lo habéis muerto todos los humanos, ¿eh? ¿Qué quiere decir si está tan súper jodido todo? Será por los cadáveres que no llegaron a tiempo a la incineradora. Me temo que son cajes del oficio. Joder, es que sí. Lo tenéis todo como normalizado. Se acercan a mi posición. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro. Pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. O sea, él sabe que resucita. Tengo una idea. ¿Dónde caña te ha exclamado eso? O sea, él sabe que resucita. Ah, vale. Esto es lo que se usa para detectarlos a ellos. No llames la atención. ¡Vive con cuidado! ¡Eh! A ver... Ya bueno, a ver, pero... A lo mejor no me he enterado cómo es que hay que hacer esto, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? Se está estresando el bebé, ¿eh? Cuidado Me está persiguiendo, ¿verdad? No Madre de la madre, hermoso Supongo que lo he hecho fatal, básicamente Hostia Fuf Ah, mira, está por ahí Vale Vamos a eliminar C Vamos a... Ah, vale Espera, espera, espera Para trazar ruta es... A ver Vale, así, ¿no? Ah, vale, mira, sí Parece una rutita por ahí No me queda energía, tampoco necesito beber ahora Ven, por ahí Sí, no estamos tan lejos de donde había aparecido Vale Cuando, cuando... Vale, exacto, eso te voy a decir Que cuando llegas a marcadores se eliminan Eso está bien Bueno, ha estado bien el primer contacto contra los CV Eso está bien la cama Bien, ya está Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias, perdón Y ya está Que me beau Y ya está Bueno, ya está Tampoco hay nada Ah, no he leído Cómo se rellena la cantimplora Eh Ah, eso es que alguien La ha puesto ahí Cortesía Entiendo que No es que la hayan compuesto Para este juego, ¿no? Simplemente la Desde ahí os han dejado usarla Pagando los respectivos derechos, por supuesto Hostia, me he pintado de negro, tú Va a ser un juego muy contemplativo Y yo como tal tampoco voy a comentar todo el rato Porque tampoco hay mucho que comentar todo el rato Vale, pues ya tenemos un camino hacia el crematorio No hay viaje rápido en este juego, ¿verdad? Hay tantas 42.000 Ah, vale, claro que hay una ciudad Tan tonto no soy, eh Hostia, como estoy Es un milagro que hayas conseguido Sí, bueno Cuando alguien con Dooms Cuando alguien con Dooms se conecta a un bebé Los sentimientos y recuerdos se acoplan Como en un altavoz Amplifican los miedos y el estrés Y quien lo hace se arriesga a acabar en un lugar Del que no se vuelve Lo siento Pero este bebé ha superado todos sus límites Eliminarlo es la única opción Sam, lávate Y ve al despacho presidencial Hemos de hablar No ayuda que lo llamaréis bebé No lo hace más tranquilo No lo hace más ¿Puedo darle asalto automático? Y así Sí, salto automático Así que vaya toda, toda Hostia Ahí tiene el llaverito Quiraleo es Una nueva ¿Estás enfadado? ¿Es por lo de BB-28? Que te del No soy tu recadero Bueno, de todos modos Parece que te debe la vida No, le debemos nuestras vidas Tú también Lo que tú digas Me ocuparé del bebé Saluda de mi parte a la presidenta Tenéis una nueva ¿Tenéis una nueva? Si habéis ido rápidos O va a ser un robot O un holograma En plan Como no pueden permitir Que se sepa que está muerta No me dejan jugar, eh Kojima te quiere contar su película No, esto le da igual Toma Una atrapasueño Ah, esta es Tu madre Póntelo al dormir Para que aleje las pesadillas Pero de joven Siempre estaré contigo Episodio 2 Amelie A ver, se rellena la cantimplora Vamos a hacer la broma Hostia, los pies Madre mía, los pies Ay, no No hagas lo que creo que haces En el trailer Ah, no Ah, me da mucha cosa Ah, no puedo No lo hagas Dios, qué asco Qué dolor No, me da muchísima cosa eso Venga Vamos a hacer la broma No te pegaba Vale, ahí está Ah, ahí está Ah, pero Ah, no Ah como te gusta esta cosa asquerosa lo he probado una vez en mi vida y Dios nunca más se sentía como ácido se puede potenciar hasta un 25% tampoco me quiero fundir a Monster no tendré intimidad nunca mentira supongo que te estabas aseando un poco bien en cuanto acabes ve al despacho de la presidenta está esperándote bien hecho me escucha lo sabes el reconstruccionismo su sueño no ha muerto paso de eso es el rostro de nuestra esperanza de la nueva nación mi madre ya no está pero yo sí tu hermana entonces hostia que alta es hace 10 años que no os veis ¿verdad? y en todo ese tiempo no he envejecido nada él lo sabe mi cuerpo sigue en la playa mi cuerpo no puedo envejecer pero tú sí Sam te veo bien así que va en serio reconectar a la gente y todo eso alguien debe suceder a Bridget Sam y lo más importante alguien tiene que preservar su legado y reconstruir nuestro país Samantha America Strand la nueva presidenta un nuevo comienzo para la gente para la nación bajo el liderazgo de Amelie restableceremos la SUCEA United Cities of America que son ciudades no estados ya pero necesitaremos tu ayuda Sam no no puedo más me despedí de todos al decir adiós a Bridget nunca nos olvidamos de ti Sam tú huiste tú te alejaste uy Amelie montó una expedición los mejores de Bridget y fue al oeste los guié a través de cráteres y zonas de EV los protegí mientras buscaban supervivientes no los sorprendió ni un EV los veía venir los convencimos uno tras otro a unirse a la SUCEA y fuimos dejando gente para ayudar tardamos tres años pero al final conseguimos llegar a Edge North City ¿hasta el pacífico? Dios sí pero luego todo se torció los mataron a todos y a Amelie se la llevaron no me tienen en una celda ni nada parecido me dejan usar sus instalaciones y hablar con vosotros cuando quiera sin salir de la ciudad el objetivo es proteger la independencia de Edge North City eso dicen sus secuestradores quieren que la SUCEA los dejen en paz Amelie es su garantía de que lo hagamos ¿y quiénes son? Homo Demens un grupo separatista controlan Edge North City oh es el tío que este que vimos el de la calavera terroristas que van por ahí matando gente y dejando cráteres ya nada tiene límites para ellos han llegado a crear vacíos el suicida que arrasó Central Nod sería de ellos puede hay muchos extremistas como ellos planeando en las sombras son descentralizados no los dirige ninguna organización solo una ideología común sé que no todos comparten nuestra visión del futuro si no volvemos a reunirnos de nuevo la humanidad no sobrevivirá he llevado el mensaje de mi madre a la gente de todo el país pero no todo el mundo ha querido aceptarlo hay muchos que prefieren seguir aislados vivir solos aislados como tú Sam creen que la nación solo se puede reconstruir por la fuerza por quienes les digan qué hacer les quitarán su libertad y les pondrán grilletes y qué me pondréis a mí no sois mucho mejores sois otra secta no son grilletes Sam simbolizan nuestros vínculos es lo que necesitamos no estar separados sino juntos formar nodos y reconectar Sam queremos que vayas al oeste y acabes lo que Amelie empezó la gente que dejó atrás se ha esforzado mucho montando terminales de la red Quiral pero los terminales siguen estando aislados necesitamos que los conectes necesitarás un cupido vaya hombre contiene todos los protocolos de seguridad y operatividad para integrar un terminal en la red Quiral llévalo al oeste Sam y reconecta nuestra gran nación y cuando llegues a Ex-North City busca a Amelie y tráela a casa como mamá avalio como mamá de madre así avanzaremos hacia el futuro y por qué tú ahora soy Sam Porter Bridges no un Strand joder ni siquiera soy parte de esto por decisión vuestra no me implicaré con nadie ni con vosotros nunca más espera ves como si no estuviera aquí como siempre Sam Sam para espera escúchame os necesitamos a los dos cubrir el mundo de cables no acabó con las guerras y el sufrimiento puede que todo se desmorone al intentarlo de nuevo se repite una y otra vez conectar reconectar no es tan fácil vale vale Sam cálmate te entiendo no tienes que comprometerte a nada ahora y si descansas buena idea necesitamos dormir si te olvidas a lo mejor acabas reconectando con el otro lado hemos hecho el mantenimiento necesario hay varios ajustes y retoques que te vendrán bien ya puedes usarlo ya lo habías apañado por una vez parece que Dooms y Bebe combinan bien ensure luck is tight o es que los dos tenéis una especie de afinidad es que es muy mono en realidad es hiperturbio un bebé en una vasija que asemeja a un útero pero es bastante adorable vais a explicar como sacáis nunca le preguntes a la a la a la a la compañía Brits como saca a sus bebés no voy a jugar eh lo tengo asumido será en las 8 y no habré jugado es que cuando te mueres te despiertas en esta playa es lo de repatriarte repatriarte es como morir Sam Sam ¿qué? escucha tú eres Sam no no lo soy ya no me llamo Sam por del britches por del britches curioso el tema de los apellidos el apellido te liga a la familia aunque a veces te descarrías o te abandonan a veces incluso te puedes perder ahora estoy perdida aquí en la costa del pacífico estoy a miles de kilómetros pero nuestro vínculo resiste ojalá que no que no va a ser así ni de coña pero ojalá el juego fuera de recorrer Estados Unidos de verdad en plan escala escala 1-1 los miles de kilómetros que son Estados Unidos de punta a punta que son es que son es que son es que son años de caminar caminar años de años de caminar bueno años no podemos hacer el cálculo a ver voy a hacerlo así rapidito en el Google Maps mientras miro esto estoy en ello eh vamos a ver cuánto tiempo tardaría caminando de ir desde un lado a otro de de Estados Unidos de costa a costa vale vamos a suponer desde desde Washington D.C. como llegar desde eh lo que se espera Los Ángeles buenos días es más o menos de punta a punta a pie son 861 horas de juego a 24 a 24 horas 20 días 40 días pues no es tanto Sam soy Ty Hartman has dormido como un tronco estabas agotado en las hadas privadas uy mierda si tienes alguna pregunta habla con nuestro personal pero antes y si echas un vistazo por tu cuenta verás como funciona Plitches ahora vale más figuras no tengo a ver el terminal permite consultar la base de datos de Plitches que contiene información variada no tienes autorización para todo pero seguro que encuentras mucha información útil vale eso son misiones ah el registro hostia de todo lo que te dicen tú vale no parece haber nada más que guapo no debe haber más no 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 Que así como siempre vuelve Vale, o sea depende del De la fantasía Que sea Eso de ahí son hilos No solo sirven para empaquetar También como identificación Mira de cerca y lo verás ¿Ves el rojo? Es tu sangre Ah no jodas A ver A ver como está bebé No puedo jugar con él ni nada Calmar a bebé Estás bien Madre mía Qué guarrada Bebé parece feliz Hombre Está bien hecho de la captura facial. Eh, ¿qué tengo que hacer? Sí, ya he... Sí, ya he acabado. Supongo que habrá que hacer algo en el terminal. No, pues esto no es. No, pues esto no es. Y es la uña jodida todavía. La exposición y el desarrollo de fobias. En casos extremos, incluso violencia e impulsos suicidas. La contaminación por quirario ha llegado a considerarse como desencadenante de Dums. Debo añadir que las duchas tienen otra función. Recolectan sangre, pelo, fluidos y otros desechos corporales. Son un medio no invasivo de supervisar tu exposición al quirario y tu salud en general. Y reconozco que también es una oportunidad para estudiar las propiedades únicas de tu fisiología de repatriado. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? No es como una mierda ducharte en el mismo lugar donde meas o cagas. En fin. ¿Qué cojones? Raid con Norman Reedus. Oye, ¿pero qué hago ahora? Yo lo he visto todo, ¿no? Ah, vale, cojones. ¿Cuántas paredes rompen? ¿Lo has pensado? Repleto de quirario. Pero seguro, para quienes tenéis Dums, es todo lo que necesitas para reconectar el mundo. Para completarnos de nuevo. Soy portador. Lo de conectar me importa poco. O hacer nodos. Pero haré lo que sea para ayudar a Amelie. Escucha, Sam. Los terminales que la gente de Amelie construyó en las poblaciones por las que pasaron de camino al oeste se llaman nodos. La infraestructura está ahí, pero la red quiral no funciona. Ahora mismo solo sirve para comunicarse por voz, a veces por cable o de manera inalámbrica y transmitir unos pocos datos. a menos que los datos necesarios estén en un sitio, los quiragramas no se ven. Amelie y otros miembros de Bridges que has visto en los alrededores son gramas generados con datos locales, por si no lo sabías. Lo único que tienes que hacer es encontrar el nodo, conectar tu cupido y activar las comunicaciones quirales. En cuanto lo conectes al terminal podrá iniciarse la transmisión masiva e instantánea de datos con la red de la SUCEA y al instante nos reconectarás con todos y con el pasado. Todos los datos perdidos y fragmentados se compilarán y restaurarán como resucitar un dinosaurio a partir de un fósil. Recuperaremos 4.600 millones de años de historia, la sabiduría y el conocimiento que pedimos desde el Death Stranding y así es, amigo mío, como nos impondremos. Ver tanto equipamiento me agobia, tío. En cuanto a los que generaremos gramas sin problemas. También podrás usar impresoras quirales. En menos que canta un gallo podremos enviar todo tipo de cosas por la red. A menos que sea original. O que tenga nada real. Solo copias. Cierto. Por eso aún necesitaremos portadores como tú. Antes teníamos intermediarios y los seguiremos necesitando. No hay paz para los malvados, ¿eh? Ya, bueno. Cuando el diablo se aburre tendrás los detalles en el terminal de envíos. Ve arriba a echar un vistazo. Este tío me decía malo, pero... Está claro que estos zapatos llevan un buen trajín. ¿Me deshago de ellos? Espera. Mira. Quiero que averigües algo. Mi sangre parecía activar a los seres más de una vez. ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé. Me extrajiste sangre. Dímelo tú. Muy bien. A ver qué se puede hacer. Madre mía, esto... Es que no, mola porque no pega nada que todo está en vacío y solo haya como dos. O sea, ¿quién mantiene esto? No. Lo siento, tranquila. Me ocuparé de él, te lo prometo. Es la voz de... Lovedno, en castellano. Hugh Jackman. O sea, el actor de doblaje en castellano que hace Hugh Jackman. De normal. Es que en realidad todo el presupuesto de este juego se ha gastado en... Porque todo esto es actuado. Todo esto es... Captura de movimiento facial y todo esto. Subtitulado por Jnkoil Entrega lo que necesite y conecta el cupido. Solo hay uno, ¿no? Sam, los resúmenes de los encargos contienen información crucial. Léelos a fondo antes de empezar. Vale, este es el listado. Condición encarga menos de un 50% de daño. Vale. Capital, Nox City. Un kilómetro. No sé qué es eso. Fantasmas, no sé qué, tal. Escalera, sí, tal. Josh Baiton, para que tal. Tienes que entregar nuevas inteligencias que aumentan los niveles de oxitocina para la vida de estrés de los trabajadores de bien en ese lugar. Cuando lo desecho, usa el cupido para tratar de parar el alquilar. Nueve inteligencias de oxitocina. Los momentos que provengan del cerebro de oxitocina normal y hermosa. La capacidad de amenizar síntomas de interna de cadencia de contacto interpersonal. Como el estrés y la falta... Ah, vale. El problema es que como no están conectados, como cada uno está como en un sitio y no están conectados, necesitan las drogas inteligentes para aliviar los síntomas más efectuales de la carencia de contacto interpersonal. Hostia, terrible, ¿no? Ah, y te dan cuatro escaleras por cinco kilos y un anclaje de escalada. Hostia. Pues la aceptamos. ¿Cómo se acepta? ¿Cómo la acepto? Ah, vale. Claro, si se está un poquito peso a todo, a la espalda. Sam, te hemos proporcionado cuerda y una escalera para este encargo. Te vendrán bien en las pendientes más inclinadas. Y la escalera será un puente medio decente si tienes que cruzar un río. Supongo que te estás preguntando cómo vas a ocuparte de este encargo. Vale. Menú administración de carga. Vale. El problema entiendo que es el peso, ¿no? Hostia. Vale, me he puesto mucho la espalda. Vale. ¿Puedo...? Vale, lo puedo cambiar. Vamos a irlo al traje. No, soporte de herramientas. Ah, espera. Vale, vale. Ya traje... Vale. Vale. Esto es como la manera de optimizar, ¿no? Vale. Vale. ¡Uy! Me he echado para atrás. Me cago en la puta. Sí. Vale. Confirmar. Ahora. Encargo asistado. Vale. Supongo que lo de equilibrar la carga es lo importante para poder llevar más cuando haga falta, ¿ves? O sea, ¿has revisado el equipo? Sí. Anda. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Vamos a establecer la ruta. Vale. Hay que ir hasta ahí. Entonces vamos a hacer como... A. Ahí. Y B. Vamos a hacer... Desde... Ahí hasta... ¡Ay! Que lo estoy cagando. Ahí. Vale. No. ¡Ay! ¡Jolín! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Jolín! ¡Ay! No me lo creo. ¡Ay! 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 Es que... El botón central del ratón no me va bien, tío. Así se queda. Venga. De A1 a A2. Y de B1 a B2. Al menos es fácil de entender esa lógica. Ah, no. Pero yo no quiero. Vale. Anclaje de escalada por si hay que subir una montaña o lo que sea. ¡Hostia! Ah, hay cargas perdidas. ¿Y eso de ahí? Sam, hasta los mejores portadores pueden perder su carga. Pero eres el mejor entre los mejores. Tienes agallas para acabar lo que otros empezaron. Si encuentras algún envío abandonado, quizá puedas llevarlo al destino previsto. Es más fácil de lo que crees. Verás. Todos nuestros paquetes tienen un ID de bridges para rastrearlos. Y tu Odradec tiene un escáner que puede detectar esos ID. Lo que viene a significar. Ese trasto del hombro te ayudará a encontrar los envíos extraviados. Vale. Mientras lo llevemos en la... Mientras lo llevemos en la... Espalda ahí y me quepa. No pasa nada. Que se estresa. ¡Ja! Se dejó un me gusta. Joder, cuántas cargas tú. Recuerda, Sam. Cada paquete es una promesa a alguien necesitado. Y cuentan contigo para que lo entregues. Oye, una barbaridad, ¿eh? ¿Qué quiero decir? No sé cuántos paquetes voy a poder ponerme a la espalda. Antes de tener un problema. ¿Y eso? Con cuidado. ¡Anda! Muy bien, Sam. Has traído una carga perdida. Déjanosla aquí para procesarla. Si en tus viajes te encuentras algo más durante un encargo y no puedes llevarlo a su destino, siempre puedes almacenarlo. Estará protegido hasta que llegue otro portador para terminar el trabajo. Aunque éste tenga que pasar por un montón de manos antes de llegar, estarás tranquilo por haberlo hecho bien. Pero... Seleccionas el entrenamiento en términos de subidos para computar el entrenamiento de cara perdida. En el cara perdida también se puede confiar a otros jugadores. Seleccionas el que confía acá en cualquier término de su destino. Si una carga perdida sirve unas instalaciones diferentes a su destino previsto, podrás seleccionar las siguientes opciones. Confiar, guardar, representar la carga de las instalaciones, confiarse en el auto jugador, el contenido se llama el propietario original, no hacer nada, presentar la carga y que lo se hagas para integrar a tú. Ah, pero ésta no pertenece aquí. Claro, pero entonces, ¿cuáles pertenecen aquí? Eso no lo sé. O sea, no, pero claro, pero no quiero. O sea, la quiero entregar yo. O sea, esto es confiar, guardar. Porque todo esto, claro, porque todo esto va para Nox City, no para este lugar random, ¿no? ¿Dónde estaba uno? Bueno, podemos ir a dos directamente. Mira, hay otro allí. Hay un montón de paquetes estos, tío. Eso. Oh, oh. Oh, 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 vale. La exposición prolongada al declive daña a los contenedores. No te quedes mucho tiempo bajo la lluvia. Vale, eso era una... Alquiler, 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 todo lo que han devolvido. O sea, que ha expuesto el alquiler, cuando tenéis que sea menos resistente o sin impacto. No creo que el contenedor podría sufrir daños. Pero empezó a llover al acercarme ahí. Supongo que es por la zona, ¿no? Vale, esta zona es más difícil, en la que yo había establecido. De hecho, es una ruta peor, pero podemos utilizar las escaleras. Oh, 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 oh. Vale. Tranquilos. Vale. Vamos a intentar ingeniarlos Hay una marca que se puede colocar aquí bien una escalera Espera un momento Ah, hay una escalera aquí Y bastante peso Hostia, mira como se pudren los contenedores Cara de pelea, combustible de emergencia XL, uff, cuidado Hostia, cuidado que aquí hay un montón de carga Uy, 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 uy Vale Ok, no puedo llevarlo a la mano Hay una S ahí La S si que me la puedo llevar La M no me atrevo, tío Esto es lo del avarice rompió el saco, ¿verdad? Vale, vamos a echar una miradita al mapa Vale, aquí y hacia allá Vamos a borrar estas cosas Que no valen... Ah, que todo esto es para llevar a Not City Ah, claro La madre que me parió Pero es que si das cosas en las manos no te puedes agarrar a nada ¿Eh? Sí, se ha visto como un algo, ¿no? Ah, son cuerdas Vale Vale Vamos a intentarlo Esto me da mucho miedo No, espera, espera, espera Agarrar Vale, vale, vale Es fácil, es fácil Simplemente bajas y ya está Vale, vale, vale No es una liada No es control raro ni nada A ver, han diseñado un juego entero en base al movimiento Que... Para hacerlo intentar realista Que menos que el movimiento lo sea, ¿sabes? Hostia, cuidado Bueno, bueno Mola, mola, mola Se juega, se juega Hostia, cuidado que no hay tanta cuerda O sea, vale Hay un límite de cuerda Se queda por ahí Sí, se queda por ahí Hostia, XL Esa no me la puedo llevar Vale, esa ahí, ¿no? Sí Ahora no suena la música Uy, 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 uy Cuidado Uf, madre mía No voy a poder llevar esa, ¿eh? Se pone un montón de me gusta La vamos a dejar aquí La vamos a dejar aquí Porque como igualmente voy a tener que volver A la vuelta la puedo llevar Ahora mismo no tengo la... No tengo la espalda para llevar nada, ¿sabes? Nada más Vale, por ahí O sea, si el bebé se mete en el agua Se pone nervioso Espera Ahí Mira, como lleva un K A ver, tú Pues me preocupa porque Estoy llevando... O sea, estoy Llevando esto en dirección contraria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo la espalda para llevar nada Vale, o sea, solamente la carga Específicamente solicitada Vale Uno de estos era el El Geoff Keighley, ¿verdad? Ni siquiera te hablan, ni siquiera hablan contigo Y nuestra parada también lo estará pronto Eh, sí Tú estás en el segundo equipo, ¿verdad? ¿Y los demás? Muertos Cazados por el vacío Venga ya ¿Cayeron todos? ¿Y te ordenaron que vinieras solo? No pasaría nada si fuera una entrega normal A veces vienen portadores, pero El segundo equipo iba a traernos el cupido Nos iban a conectar Llevamos tres años esperando ayuda Tres años Pero si estabais a un kilómetro Ah, pero no es como uno Darle uno de ellos Es como el uso y ya está O sea, que habría que coger uno y darlo Vale Joder Pues sí que hemos cogido, tú Ah Pues construye un buzón Ya veis como todo, ¿no? La opción está conectada a Riki y ahí Por eso las estructuras de otro juego Y hacer a ellas en todas las funciones Conexión a Capital North City confirmada Está sucediendo Como nos prometió Ameni Por fin podemos hacer lo que vinimos a hacer Oye Vas hacia el oeste, ¿no? Seguro que mucha gente se alegra de verte Seguirás hasta llegar a la costa, ¿no? Entonces acabarás viendo a Ameni Ah, qué maravilla Eso es estupendo ¿Oye? No la conozco en persona Vi sus solo mensajes cuando participé En la primera expedición Ah, en cualquier caso Ten cuidado en el camino Hay gente muy mala por ahí Más que buena O eso dicen Pero no hace falta que te lo diga Hombre Al incluir esa parada en la red Kiral La has puesto en contacto directo Con los que estamos en Capital North City Vale ¿Y ahora qué? Al oeste de la parada Hay un par de estructuras Que instaló la expedición anterior Y más allá está tu próximo destino Port North City Está en la orilla de un cráter lago Formado tras el primer vacío Tu objetivo es unir Port North Y Capital North Pero tendrás que utilizar Nuestras instalaciones Como paradas adicionales Son fundamentales Para lograr una conexión estable Dada la distancia por cubrir Queremos usar un centro de distribución Y una central eléctrica En cuanto a tu primer destino Ve al centro de distribución Hay que entregar unas cuantas cargas Ve al terminal de envíos a recogerlas El terminal de envíos es aquí Este me ha puesto a morir Ah Gracias al aumento de la capacidad De la red La sede está en posición De proporcionarte apoyo Y materiales adicionales De ver Ah Oh, qué guay Sam Puedes construir un buzón Con ese CQP Claro Oh Ah, pero amigo Tengo cero de todo Carga perdida Es lo de Confiar Sam En las taquillas públicas Se pueden cambiar cargas Con otros portadores Vale, puedo donar mierdas Ah Y puedo reclamar mierdas Esto es lo que me podría llevar ¿No? Raquilla pública Una carga perdida Que es para Nox City Unas resinas No se pierna esto Vale Vale Ya da falta un CQP Para construir un buzón No hace falta que te lo diga Pero si no llevas un CQP Ah, vale, pues sí que podía Vale Vale, no he aceptado la otra misión Pues la otra misión es ya irse como para allá Y claro, la otra Es que no la puedo hacer La otra es que no la puedo hacer 200 metros Vamos a bajar Está, de momento De momento es un poco A la babalá, pero está claro que eventualmente Tendrás que planear muy bien tus rutas Ir muy, muy, muy a lo que A las rutas que haya O sea, a donde haya rutas Y hacer tu propia ruta y diseñarla un poco Calculando elevación de terreno Y todo, ¿eh? Lo cual mola, ¿no? Es un poco el rollito Eso ahí es una... Ah, unas resinas Ah, es que no puedo, tío O sea, voy empacado No puedo llevar más cosas No, estaría a llevar mierdas Pero es que no puedo Tranquilo Cuidado con la lluvia Que me está enguarrando Me lo está enguarrando todo ¿Cómo se hace eso? ¡Ah, ahí! Ah Que guay Bien hecho, Sam Un buzón estupendo Accede a él Y selecciona Taquilla pública Para compartir carga y equipo Con otros portadores Deposita una... ¿Qué quiere que deposite? Una... Una... Algo Si no puedo colocar nada Puedo colocarte una escalera Si quieres ¡Hala! Ahí te va Ah, estaba para la parada al oeste No me interesa Vale, volvemos Vale Un momento Paramos Está ahí viendo Y me da miedo Por la carga Pero... Un XL Vale Vale El punto es Hay que tener muy claro A dónde voy a ir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ver Llevo mucha carga Despacito Despacito Vamos a ir despacito Vale El... El... Entiendo que... Oh, 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 oh Hay que mirar bien dónde hace la foto Y por ahí uno Oh, 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 oh Vamos Joder Oh, 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 oh Pasamos de la carga No podemos llevarnos eso Oh, se ha calmado Vale Estamos tranquilos Ah, hay una carga destruida Vale Calmados, calmados Vamos bien, vamos bien 600 metros Oh, 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 oh Has salido del territorio Oh, bien, perfecto El Death Stranding Tiene la culpa de todo Los acechadores La caída de Estados Unidos Deformó el mundo más allá De lo imaginable La humanidad intentó Escargullirse como ratas Suyendo de un barco Pero no había a dónde No habrá futuro Si vivimos así Para sobrevivir Habrá que buscar otra forma De sobreponerse a los EV Al Death Stranding Y a todo este desastre Calmao, 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 Sam Vale Vamos a ver un poquito, va Por poco O sea, me hace la pena Ir con los dos botones Siempre pulsados Porque si vas agarrándote La carga y ya está Se trata de ser un juego lento Va a ser un juego bastante lento De optimizar rutas De ir despacito De planificar bien O sea que Ir rápido Mira cómo están podridas las cargas Que ir rápido No es necesariamente ir Corriendo Es Planificar bien La línea recta No es la más rápida Ya veremos Poco a poco Seguiremos jugando Por el momento Voy a enterar esto Y acabamos el episodio Son muchos kilos Los que llevas Pero hemos llegado Y no se ha roto nada Claro, si pasa que no corres Así vas un poco Vas bastante más lento Pero vas seguro No puedes disparar Mientras estás aquí Pues muy guay Primeras dos horitas Muy disfrutables O dos horitas O tres Yo llevo jugadas tres Se te va a la cabeza En este juego Claro, como es tan lento Este juego no puedes jugar Una hora solo O sea, tienes que ir con Con tiempo libre O sea, haremos sesiones largas Porque si no Venga, calmaditos A la entrega Hacer entrega Entrega carga perdida Entrega carga perdida Eres el nuevo Sam Bridges Gracias Debo decir Que agradecemos Que vayas un poco más allá No se puede dejar esto Apuesto Ya está Bien hecho Sam Parece que aumenta Tu nivel de conexión A medida que tu nivel De conexión Aumente Habrá más cantidades De recursos Para ti En nuestras instalaciones Ah, ole No, no, no Tiene entrevista Aquí Los primeros Más ejercicios De la grita Cryptobios Construir Más estructura Dentro de la zona De la red Quiral Ah, me dan Un montón de mierdas Oye Pues que bien Bueno, está bien Bueno, está La gente La gente que ha conseguido Un portavoz Se pueden confiar En cargos básicos Pero con el tiempo De esfuerzo Porque un día Ha conseguido Una antiga leyenda Nivel 10 En varios A ver Más me gusta Ah, sí Una gorra Te han dado Una gorra Vale Hasta la próxima Esa es mi recompensa Muy bien ¿Hay algo aquí para mí? No Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Próximamente Más Ahora Un saludo Hasta la próxima Adiós